El máximo desempeño, limpieza activa y protección para tu motor. Seguimos ofreciendo al mejor precio cambio de aceite sin costo. Si su vehículo es de 4 cilindros y necesita bujías, se las cambiamos gratis. Batería LTH con un super descuento. Si no traes casco para el cambio de tu batería, negociamos. Estamos a tus órdenes en Galzada del Marqués y Constitución, número 301, Colonia José G. Madero, teléfono 422-1762. ¿Problemas de dinero? No te preocupes, nosotros te prestamos. Ofrecemos créditos vía nómina. Préstamos rápidos al alcance de tus posibilidades. Jubilados y pensionados del INSS, ISTE, Magisterio y Gobierno del Estado. Estamos ubicados en la calle Aquiles Cerdán, número 1. Atendidos por Susana Cisneros. O llama para mayor información al 844-126-8253. Para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. En cualquier lugar, Convugaz. Llámanos 842-422-1166. Nuestro servicio es residencial, comercial, industrial y de transporte. Nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio. Calzada del Marqués y Colón. 16 de septiembre en la Colonia Burócratas, Santa Catarina y Salinas de Cortari. Colonia PRI 92. Y en nuestra matriz, Carretera General Cepeda, kilómetro 1.5. Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. Ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis. Ocho cuarenta y dos, cuatro veintidós, once sesenta y seis. Grupo Simpsa. Llama Convugaz. Convugaz. Las más ricas y deliciosas gorditas las encuentras en Gorditas Cristi, de harina y de maíz, con sus diferentes y deliciosos guisos. Abrimos de lunes a domingo, de ocho de la mañana a dos de la tarde. Domingos, rico menudo y tacos de barbacoa. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al ocho cuarenta y dos, ciento dieciséis, veintinueve sesenta y cuatro. Y ocho cuarenta y dos, cuatro veintitrés, sesenta y siete noventa y seis. Atendido personalmente por la familia Ruiz López. Gorditas Cristi, tú ya nos conoces. Somos los del camioncito amarillo. Nos ubicamos en la Alameda, veinte de noviembre. ¿Buscas hotel para visitar Parras? Yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Es tu mejor opción en hospedaje en el centro de la ciudad. Contamos con habitaciones dobles y quinceis, cien por ciento, equipadas con clima, televisión satelital, agua caliente y mucho más. Ven y conoce nuestras instalaciones. Contamos con alberca y estacionamiento privado. Estamos ubicados en calle Ramos Arispe, número noventa y seis, en el centro de Parras. Envíenos un mensaje de WhatsApp al ocho cuarenta y dos, ciento uno, sesenta y ocho cero uno. Visita nuestra página en internet, triple W punto hotel Don Felipe punto com punto MX. Y recuerda, si quieres una estancia plaza entera en Parras, yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Canal once presenta Candela Grupera. Las agrupaciones de todos los tiempos Y todos los géneros Se funden en un solo programa de video Conducido por El Pico Torro Candela Grupera Comenzamos, comenzamos Suelta la master Hola que tal amigos de Canal once, bienvenidos a un programa más de Candela Grupera, este que les habla, su amigo El Pico Torro, saludándolos con el gusto de siempre, esperando que se encuentren gozando de salud plena, tanto del cuerpo como del alma y en su casita, disfrutando de este miércoles bonito y sensacional. Miércoles mitad de semana, algunos dirían, ombliguito de la semana, para los positivos, pues ya es miércoles, para los negativos, pues apenas es miércoles, usted ubíquese donde su mentalidad y su corazón se lo pidan, su personalidad, usted la determina, nadie más. Estamos ya en la única y auténtica Candela Grupera, aquí en Canal once, Centro Informativo Parras, agradezco a mi padre Dios, primeramente, el hecho de darme la oportunidad de estar un día más aquí frente a esta cámara, agradezco a mi compadrito Pedro Pesina, director de este canal, el soportar el programa de Candela Grupera, el día de hoy en las charlas con El Pico Torro, y agradezco tremendamente al Ángel de la Guarda de cada uno de los programas que aquí se transmiten en el Centro Informativo Parras, que es Pedro Pesina Junior, Ángel de la Guarda, el apretabotón es en turno, el que tenemos por ahí en el máster. Gracias, máster, por echarnos la mano en cada uno de los programas que se comparten aquí en Centro Informativo Parras, Canal once. Estamos listos para empezar, estamos listos para iniciar, les recuerdo los medios para que se comunique, ya sabe, puede encontrarnos en Facebook como Candela Bicotero, ahí usted encuentra un link, le da clic, se redirecciona automáticamente a la transmisión en vivo, para que lo pueda compartir y lo vean en todas las partes del mundo, en todo el mundo nos puede ver usted una vez que hace ya lo que le estamos comentando, el teléfono para que te comuniques aquí al estudio es el 842-690-77-19, ahí lo tienes en pantalla, y el teléfono al que nos puedes mandar, el número al que nos pueden mandar el WhatsApp para solicitar algún video, alguna sugerencia, algún comentario, ahí lo tienes ya en pantalla, 844-551-2772. Hoy en las charlas con el Bicotorro tenemos unos invitados especiales, ya ustedes los vieron, aquí los tenemos, ahorita los vamos a presentar como ellos se lo merecen, en tanto eso sucede, pues bueno, vámonos rápidamente con un video que ya están promocionando desde hace un tiempo ellos, y que lo tienen por ahí ya en las redes, y que pueden disfrutar de él en el momento en el que ustedes gusten y deseen. Aquí se los vamos a enviar en este momento en Candela Grupera, ahorita presentamos a los integrantes de esta agrupación, que bueno, pues ustedes ya conocen y ya saben cómo se hace llamar, pero lo vamos a presentar como ellos se los merecen una vez regresando de este video. Aquí lo tienes, en Candela Grupera, comenzamos este miércoles de las charlas con el Bicotorro. ¡Suelta la máster! ¿Están listos? Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el hacho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume, y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el hacho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Ay, no bebé! Bien, ya regresamos con ustedes Muchas gracias a la gente que ya se empieza a reportar Muchas gracias a usted que ya nos está observando Ahí en su casita, descansando Creo yo, después de una jornada laboral Ardua y cansada, ¿verdad? Se lo merece, claro que sí Busque la silla de su predilección Busque su sillón preferido Y déjese apapachar por su hijo, por su hija Por su esposa, no sé Observando los videos en Candela Grupera En las charlas con el Bicotorro en esta ocasión Esta tarde bonita y sensacional Quiero agradecerle la invitación A estos jóvenes que ustedes ya están viendo aquí A estos jóvenes talentos que son una promesa Y que, pues bueno, son producto local Y que realmente traen talento propio Y vienen subiendo como la espuma Quiero agradecerle a los integrantes de Ensamble Pasiones, aceptar su invitación aquí a este programa Bienvenidos chavos, bienvenidos, bienvenidas señorita Bienvenidos a esta su casa, este su programa de Candela Grupera Estamos hablando con los integrantes de esta agrupación Ya ellos hablarán del estilo Ya ellos hablarán de a qué género pertenecen Y todo lo que implica pues el movimiento musical Que ellos en estos días Pues les han estado dando a conocer a toda la gente A mi lado yo tengo aquí a un conocido de mucha gente Pero también hay mucha gente que no sabe a qué se dedica en este momento Vamos a empezar a platicar con ellos Ensamble Pasione Empezamos aquí con el más veterano de la agrupación Supongo yo No es cierto, no es cierto Estamos cotorreando Pero pues vamos a dejarlos que se presenten Adelante empezamos aquí con Rafa A él yo lo conozco Por eso le hablo yo con esa Con esa este Pues bueno, confianza Entonces Rafa Háganos el favor de presentarse Dígale a la gente Nombre, edad Que se dedica en este momento Lo que usted quiera decirle a la gente en este momento Adelante Bueno, muchas gracias Mi nombre es Rafael Alemán Rocha Y pues yo tengo 22 años Y ahorita estoy estudiando la licenciatura en música En la Escuela Superior de Música De la Universidad Autónoma de Coahuila Con acentuación en percusiones Adelante Hola, muchas gracias por la invitación Encantada de estar aquí De disfrutar esta charla Este pequeño momento en el que vamos a estar juntos Mi nombre es Dulce Díaz Yo ya terminé mi carrera profesional Licenciatura en idiomas y relaciones públicas Pero siempre me gustó cantar Entonces ahorita estoy viviendo como un sueño para mí Y uno Sí, uno de esos sueños que siempre quieres cumplir Y bueno, ahorita lo estoy cumpliendo De la mano de estos dos chavos talentosos Que estudian música Tengo 22 años Y pues aquí andamos a darle Excelente ¿Qué tal? Gracias por la invitación Antes que nada Antes que nada Bienvenido Bueno, mi nombre es David Ortiz Este, al igual que mi compañero Rafa Igual estudio música Con acentuación en guitarra Este Yo tengo 19, casi 20 Soy el más chico Ellos son los viejos Así que Eres el junior Eres el junior Soy el junior aquí Pero bueno Esto Muy bien, excelente Pues bueno Ya nos Hicieron ellos un inter Ya entraron en el diálogo En la charla Y nos hacen ver A qué se dedican Y cuál es la tendencia Por esa afición Y por ese gusto Yo tengo aquí Rafa Y David Son estudiantes De la escuela superior De música Como ya bien Lo manifiestan ellos Pues bueno La compañera de ellos Dulce Es licenciada en idiomas ¿Ya graduada? Ya Ok Perfecto Muy bien Y la tendencia A la música O bien el gusto Por la música Es ya desde hace mucho tiempo O empieza con ese Con ese proyecto Apenas aquí Con estos jovenazos O ya traía eso Desde antes ¿Ya había estado Dulce Con alguna agrupación Anteriormente? Bueno A mí siempre me gustó Cantar Yo recuerdo Que desde primaria Desde primaria Tarareaba muchas canciones Y siempre mis compañeros Me decían Ay Dulce Tienes una bonita voz Pero siempre fui muy penosa Me daba mucha pena Y fue hasta secundaria O sea Tuvieron que pasar Varios años Para que yo de verdad Pudiera pues mostrar Mi talento Estuve en un concurso Que se llamaba Talentos juveniles Se estaba en la Era cada domingo En la plaza de armas En el atrio De la iglesia San Ignacio Si lo recuerdo Y llegué hasta la final No gané Pero llegué hasta la final Y aprendí mucho En ese concurso Me sirvió bastante Y desde ahí empecé De que oye Dulce Este nos acompañas A cantar En tal evento Justo hoy Me estaba apareciendo De hace ya Seis años Que participé En una En el día del padre De los pensionados En la deportiva En donde me invitaron A cantar Y dije Ay que bonito Que todavía sigo Pues en esto Y después Estuve en un grupo De rock Nunca me imaginé Cantar rock Pero se me dio Y luego estuve Junto con Rafita Y lo conocí En grupo Atracción De parras Ahí eran Este pues Más cumbia Más sonora Más para eventos De quince años Para poner a bailar A la gente Y pues ahorita Estoy aquí En ensamble Pasión Excelente Pues bueno Una trayectoria Relativamente corta Si lo queremos ver así Pero ya muy productiva Como nos está manifestando ¿Verdad? Una Pues ya ahora sí Una trayectoria Propiamente dicho Muy 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 buena Dice hola Buenas tardes Por favor Un saludito Para mi mami Que la quiero mucho Ella escucha En la calle Martín Torres Con una canción De Cumbia Kings Me dice Azuquita Ah nuestra Co-conductora Compadre Nuestra co-conductora Es una niña Que nos manda audios Y que nos pide la canción Y la presenta Ella misma Un saludito Mi comadrita Estaba enfermita De su pecho Espero que ya se haya Compuesto Que ya esté bien Tómese su medicamento Comadrita Que no se le vaya a pasar Para que nos siga Mandando esos audios Y ahorita pues el tiempo Es precisamente De nuestros invitados Discúlpeme tantito A ver si se lo podemos Complacer en un momento más Usted como quiera Sígase reportando ¿Verdad? Pues bueno El derecho De preguntar primero A la vocalista De la agrupación Pues bueno Es precisamente Porque las damas Son primero Y por eso Quisimos entrar De esa forma Ahora sí Nos vamos Con Rafa Rafa Una trayectoria Ya pues muy vasta En tan corta edad Llega Al gusto De Rafa Esa afición Ese deseo Por la música Ese gusto Por la música Desde muy temprana edad Rafa A ver Platícanos un poquito Yo me acuerdo Mucho de ti Desde que Prácticamente Casi nacías Entonces ¿A qué edad Empiezas tú A acercarte A esto de la música A empezar A tomar los instrumentos Y empezar a manipularlo Rafa Coméntale a la gente Fíjate que Fosí desde niño De los 5 años Me gustó la música Pero nunca De forma En ese momento No era para Querer aprender un instrumento De realmente Aprender un instrumento Pero pues siempre Me llamó la atención El cómo tocaba Precisamente por mi papá De cómo él tocaba El acordeón En su grupo Que en este entonces Era implacable De Rafael Alemán Y este Y yo veía Cómo tocaban De hecho Fue a partir de los años Que hicimos un grupo Infantil Con mis primos Mi hermano René Alemán Que también estuvo En atracción con nosotros Donde también conoció a Dulce Él tocaba la batería Y ahí en el grupo infantil Era el reinado Grupo el reinado del príncipe Tocábamos norteña Éramos de música norteña El único grupo infantil De música norteña aquí Y juvenil Prácticamente Porque aunque estábamos niños Estábamos pasando algunos Para la adolescencia Entonces Era más o menos eso Entonces Ahí fue donde Duramos Unos 3 años 3 años Tocando Tocábamos en la plaza Tocábamos en tele También Si llegamos a tocar En una televisión De aquí de Parras Cuando todavía estaba ahí Parras TV Según recuerdo Y luego ya Como que Él estuve ayudando A mi papá Me empecé a involucrar Con mi papá A ayudarle a ser cargador O sea Le estuve ayudando mucho Ahí me estuve involucrando Todavía más Entonces Después Ya como que la Ya dejé la música Un rato Unos 6 años No Unos 4 años Y de pronto Me entra el grusto Por realmente Tocar percusión Y entro A la percusión Pero realmente Yo empecé a aprender solo Yo no tenía Nadie que me enseñara Y cuando entro A la escuela de música Es cuando realmente Todo ese conocimiento Se desploma O sea Se 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 engrandece Y se aprende mejor Correcto Pero un año antes de eso Yo hice grupo atracción Pues aquí Dulce entró A grupo atracción Y ahí empecé a experimentar Con la percusión Con las congas Seguí tocando acordeón Pero más que nada Lo mío ya eran Más las percusiones Entonces ahí duramos Un año Con grupo atracción Y tocamos en la Fera de Saltillo Tocamos Llegamos a tocar aquí En la plaza también O sea Llegamos a tocar Incluso también En la coronación De Parra En la coronación De Parra O sea Si estuvo Sacamos un video Estuvimos tocar Si estuvimos tocando Si estuvimos allá Y después ya Pues nos separamos Cada quien siguió su rumbo Pues Dulce estuvo En lo de la escuela Dejamos ya de ¿Cómo se llama? De convivir todo eso Y ya Llega Año nuevo Este año Y pues les menciono Le menciono a Dulce Oye ¿Qué te parecería Claro? Y listo Así se hizo O sea Primer ensayo Y empezó todo O sea Perfecto Tenemos relativamente poco Realmente tenemos relativamente poco De este ensamble Pero estamos haciendo muchas cosas Nosotros en este poco tiempo Estamos muy activos Estamos bien emocionados Por este proyecto Y realmente Es algo muy enriquecedor Porque Demostramos O expresamos Todo aquello que tenemos ahí De nuestro talento De nuestro conocimiento musical De nuestra vibra De nuestro Nuestro carisma Todo eso Y que el público se dé cuenta De que nosotros Tocamos Algo que aquí No se está acostumbrado a tocar Que es pop acústico O sea De pop en inglés Baladas Algo de flamenco Algo de De folclor O sea No nos limitamos a nada Y abarcamos lo popular Pues Y nos gusta eso Nos gusta Nos gusta Nos gusta hacer todo eso Excelente Mira Ahorita Vamos a entrar un poquito más En En lo que es el estilo Que están Ahorita ustedes manejando De entrada Me gustaría ver Cómo es el arribo De cada uno de ustedes Como ya lo ha hecho Atinadamente O ya lo ha explicado Atinadamente Tu compañera Como lo ha hecho Rafa Ahora vamos a ver Cómo es que llega Daniel David David Perdón David Cómo es que David Surge Inicia Y luego ya llega A este momento Bueno mi gusto Por la música Casi fue desde muy niño Este Como cualquier típico niño Este Le compras un juguete Cualquiera De un instrumento Cualquiera Y ya se creó Una estrella Este Así tal cual Este Fui desarrollando Un gusto Por la música Pero yo al principio Este Como ahorita comentamos Que estudiamos música Yo no quería estudiar música Yo quería ser Quería estudiar en la normal Para maestro de primaria Pero no sé En qué momento Este Decidí mejor Dedicarle más Empeño Ponerle más empeño A la música Y decidí Decidí irme a la escuela Superior de música Aquí con Con Rafa Este Yo si Había estado En Intentos De ensamble Distintos Pero quedaban En Presentación Y Planeábamos otra Y ya no se hacía nada Así que este es el que Siento Y se ve Que está fluyendo Más Que los otros Pues ya cinco meses Ya Si no Si Es el que siento Que va fluyendo Más Mejor Correcto Bueno Cada Cada uno de ellos Pues ya nos explicó De qué manera Aterrizan en este proyecto Que ahora ya vamos a hablar de él Y que ya nos vamos a enfocar Ahora sí A lo que es En Ensamble Pasione ¿Cómo es que surge Ese proyecto Y por qué ese nombre Para que la gente Lo vaya comprendiendo De tal forma En qué se basan ustedes Para darle ese nombre A este Ensamble Pasione Como agrupación ¿Qué es lo que los inspira A llegar a ese nombre? A ver adelante ¿Quién se anima? Bueno Realmente Este El nombre Si fue Muy difícil De 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 Poner Porque Yo dije Tiene que ser un nombre Que sea sencillo Pero que Demuestre Diferencia O sea Que se vea diferente Que sea algo Algo esencial Pero si estuvo Si batallé con tres Con varias Propuestas Bueno Este Varias ideas Que ahí estuve Haciendo Y entonces quedaron Después tres De los cuales Pues quedó Pasione Porque dije Si le pongo Lo puse en italiano Porque dije yo Suena Elegante Por así decirlo Suena diferente Porque Ponerle ensamble Pasión Como que Como que es algo Muy equis Entonces dije Pues si lo pongo así Ya he perdido Se escucha algo diferente Ya Ya dices tú ¿Qué onda con esto? Con este grupo ¿Qué onda con estos chavos? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? Es más simplemente El ponerle ensamble Es como que ya es Ya es una gran diferencia Porque nadie aquí Tiene eso O sea nadie es un ensamble Todos son ¿Cómo se llama? O grupo O simplemente Un hombre Y ya Pero no ensamble O sea La mayoría son grupos Somos grupos Son gruperos La verdad aquí en Parra La mayoría Es la onda grupera Todavía está aquí Muy muy fuerte O si acaso grupos de rock Pero los de grupos de rock Son más Son más a su grupo A los que realmente Escuchan ese nicho Correcto A su nicho de fans aquí Por lo menos Porque hay bastantes Y dije yo Pues ensamble Ya ya está O sea eso ya era obvio Desde un principio Que iba a ser ensamble Pero ¿Cuál es lo que sigue? Entonces dije Pues llegó a pasión Dije ¿Por qué? Porque es apasionado Tenemos apasion por la música ¿Por qué no? Y así quedó Dije en italiano Y quise fíjate Que intenté barajear Entre términos musicales Que utilizamos este David y yo Que aprendemos en la escuela de música Pero dije Pero es que ninguno quedaba Todos se escuchaban bien feos Y dije A ver Entonces ¿Cómo le hago? Y ya fue como que pasión Y dije Pues sí Mejor ya Lo quedo en italiano Porque me acuerdo que Nosotros por ejemplo David y yo llevamos Clase de italiano Él es un año menor Un año cruzado Un año antes de la carrera Correcto Un año después que yo O sea una generación abajo de mí Pero ¿Cómo se llama? Pero me acordé precisamente por eso Y dije Ah pues sí Que sirva de algo Que haya valido la pena Las clases Del semestre italiano Muy bien Ya se quedó Excelente Bueno ya tienen ustedes ahí Una noción De lo que significa El concepto Que están ellos manejando En este momento Rafa ¿Qué tanto influye Por ahí el señor Rafael Alemán En la decisión de Rafa Para tomar Este rumbo En tu preparación Y llevarlo A lo académico Y capacitarte Ahora sí que Como debe ser oficialmente Un músico En toda la extensión De la palabra ¿Qué tanto influye Por ahí el que La tendencia Del gusto Que tenía tu papá ¿Verdad? Pues estuviera siempre ahí Dime O fue decisión tuya Meramente Fíjate que Él en un inicio Con el grupo El René del Príncipe Si me metió A querer que yo Tocara el acordeón Pues porque es obvio Que el junior Va a querer Vas a querer Querer de lo que Tú sabes hacer Claro Entonces pues En un principio Pues sí estuve Estuve dándole Al acordeón Estuve acá Pero a percusión jamás O sea realmente Él nunca fue para Para meter la percusión Porque era lo que Yo creo que Él se imaginaba Todo menos que Llegar a ser percusionista Realmente O sea Pero siempre me ha apoyado En todo lo que En todo lo que he hecho En cuanto al arte A si he pintado Me ha apoyado Si esto Entonces como que Cuando le digo ¿Sabes qué? Quiero ser percusionista Pues me dice Claro Está excelente Y dice Y me sorprende Y se sorprendió Incluso de que yo Le empezara a decir términos O decir ¿Sabes qué? Estos instrumentos O mostrar instrumentos Que él tampoco conocía Dentro de percusión Pero que yo me empezaba Por ejemplo Este o cosas así Y dijo No, o sea Se ve que Él está interesado Entonces le dije Pues sabes qué Desde secundaria Yo quería estudiar En la escuela de música Pero yo no sabía en qué Correcto Realmente dije Quiero estudiar música Pero yo no sabía Que tenías que tener Una especialización Yo no sabía Que tenías que ir Para un rango O sea Yo creí Como cualquier persona Que le menciona Estudio música Ah, te enseñan Todos los instrumentos No, no Te enseñan Todos los instrumentos Es imposible No va a pasar Este Tienes que ir A lo que vas O sea Si tú eres de canto Vas a ir a canto Si tú eres de guitarra Tú vas a ir a tocar guitarra Si tú eres de percusión Vas a tocar percusión Pero de forma académica De forma para orquesta De forma para recitales Para ser concertista Muy bien Lo popular aquí No te lo enseñan Pero tú con los conocimientos Que tienes de académico Te vas a permitir Darte ese lujo Entonces Ya como que cuando Voy a estudiar Él siempre me apoya Él me dice Si, dale Lánzate Y con trailerísimo Con grupo Rafael Lama Trailerísimo Empiezo a experimentar con él El tocar congas El tocar bongos El tocar huilo El tocar check El tocar todas las percusiones Que ahorita meto Con él Él fue Él es el que me da Esa chance de libertad Para poder Emprender Y aprender Correcto Y con esa noción Pues Ya me fui Con una ligera noción A la escuela de música Claro que no era nada A comparación De lo que me iban a enseñar ahí Pero Pero se fue O sea Se tuvo la experiencia De estar en escenario De estar tocando En cualquier evento En todos los eventos Que estuvieran contratándolo En bares En bodas En 15 años En lo que sea Yo estuve ahí O sea Tocando con él Él me Iba con él Iba a ayudarlo Entonces En esa forma Él me apoyó Para que esto se diera Y cuando se da Lo del ensamble Pues él De hecho Ha estado apoyándonos Mucho también En cuanto a Oigan chavos ¿Saben qué? Hagan esto Nos ha orientado Un poco En muchas cosas Y pues aquí estamos O sea Realmente Pues él también nos dijo Que tú le habías dicho Que oye Quiero entrevistar A los chavos Entonces Pues como que De alguna manera Está echándonos la mano De alguna u otra manera Directa o indirectamente Sí, por supuesto Digo Es una persona No porque sea tu papá Es una persona Perfeccionista Y por supuesto Que les está siguiendo Ahí los pasos Más máxime Que pues eres tú Su hijo ¿No? Y te ha convencido La La academia de música O bien La escuela de música En donde tú estás Te ha convencido Hay cosas Que tú desconocías Que digas Ah caramba Esto yo no lo tenía Conceptualizado Pero ahora lo veo Y me llama mucho la atención Fíjate que desconocía todo O sea Cuando llego Desconozco todo O sea Sí me costó Sí Y compañeros Podrán darte Darte su Su testimonio Que sí O sea Realmente Era mucho Era bastante De lo que yo no conocía Yo realmente no conocía Que Que por ejemplo Primeramente No me iban a enseñar Nada de lo que yo quería aprender O sea Si yo quería aprender congas No me iban a enseñar Ahí congas ¿Por qué? Porque era música para orquesta Entonces voy a tocar Tambor orquestal Ok ¿Qué es eso? Y dices tú Yo no quiero tocar conga Yo no quiero tocar tarola O sea Tenía que comprar baquetes Yo nunca compro baquetes en mi vida Marimba Te van a enseñar timbales Y tú dices ¿Qué es eso? O sea ¿Por qué quiero tocar eso? Y se batalló Pero Se aprende a que De alguna manera Ese conocimiento que adquirí Lo utilicé En lo que a mí me gusta Y esto me sirve Para lo del ensamble O sea Para ritmos Para aprender Otros instrumentos Dentro de la misma percusión Entonces Fue bastante Fue bastante Es bastante el conocimiento Porque todavía sigo estudiándole Entonces Se sufre Pero se aprende muy bien Se aprende bastante Haces una gran diferencia Perfecto Y me queda claro ¿Cuánto tiempo te queda De estudio, Rafa? Para la gente que no sabe Fíjate Voy a pasar a quinto año Y ya me quedaría en dos años Ah, caray Son siete años Son siete años Sí, siete años Entonces yo creo que La verdad vale la pena La capacitación, ¿verdad? Sí Tengo que prolongar el tiempo Y yo creo que Las regalías Y lo que te puede dejar Pues es mucho Entonces sí hay que valorarlo Hay que seguir echándole ganas Y hay que continuar Con ese entusiasmo Que te ha caracterizado, Rafa Sabemos de antemano Que el proyecto Que empieza Lo tiene que concluir Y debe acercarse al éxito Si no, mejor ni lo hacemos Y eso lo sabemos Entonces Vamos preparando ¿Les parece un tema A la manera De ensamble? Pasione Claro, claro Vamos preparándolo En lo que hacemos eso Voy a invitar yo a la gente Que nos está viendo Que nos hace el favor Ah, por cierto Antes que nada Que me lo pidieron Un saludo a mi amiga Paula Fernández Que nos está viendo Desde ahí de su casita Espero te la estés pasando muy bien Excelente ¿Alguien más Tiene un saludito? Que quiera Sí, un saludo Un saludo a toda mi familia Espero que me esté viendo Mi papá, mi mamá Mi hermana Mis tías Mis primos Porque le pasé el link Por el grupo de WhatsApp De la familia Seguramente los están viendo Y los están siguiendo Claro que sí Adelante Bueno, también Un saludo a mi familia Que De seguro Ya debe estar viendo Ya se debe estar riendo Pero así es la vida Así es No pasa nada Hay que reírse también De las situaciones ¿Verdad? No No burlarse Reírse Solamente Estar contento Y yo sé que lo que ustedes hacen Los pone a gusto Los pone contentos Y pues ahorita lo van a demostrar Antes de que nos Hagan el favor De interpretarnos Al más puro estilo De ensamble Pasione El tema que ya seguramente Tienen ustedes seleccionado Pues vamos a A pedirle a la gente Que se quede con nosotros Vamos a Vamos a proyectar un video De Pues de lo que han sido Las participaciones En este caso De Rafa Muy probablemente De alguno de los integrantes Que estén por aquí En este momento En otras agrupaciones Que por ahí están Y que nos encontramos En las redes Ojalá que les guste Y ahorita regresamos Ahora sí Para que nos interpreten Un tema en vivo Porque va a ser un tema En vivo No se le esperaban eso Es una sorpresa que tenemos Va a ser un tema en vivo Al más puro estilo De ensamble Pasione Entonces vamos a este video Y regresamos No le cambies Estás en las charlas Con el Bicotorro En Candela Grupera ¡Suéltala, Buster! Hola, ¿qué tal amigos? Somos sus amigos De Grupo Destino Los invitamos Para que sigan viendo Por aquí Candela Grupera Por TV11 De amigo Bicotorro Candela Grupera ¡Vámonos! Ahora que regrese Todo va a cambiar Muy buenos días A todos los que nos escuchan Y continuando con más música Los dejamos con este tema A cargo del Grupo Atracción de Parras Esto se llama Desvelar Será fe que yo encontré Atracción A la voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer Será fe que yo encontré A la voz de ternura A la voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos En sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Y seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mil estrellas A la luna quiero sufrir Hoy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Hoy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Y despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Y esto es Atracción Atracción A la voz de ternura A la voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Y seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mil estrellas A la luna quiero sufrir Hoy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Hoy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Que despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Música Música Y el mundo va a desvelar Atracción Y continuamos con más música 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 Hola que tal amigos Somos sus amigos del grupo Destino Los invitamos para que sigan viendo Por aquí Candela Grupera Por TV 11 De amigo Bicotorro Candela Grupera Vámonos Música 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 Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Sobra tanto Dentro de este corazón Ya a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Porque todo el tiempo Que pase junto a ti Música Dejo tejido su hilo Dentro de mi Y aprendí a quitarle al tiempo Los segundos Tú Tú Me hiciste ver el cielo Más profundo Junto a ti Creo que aumente Más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Mis zapatos Para escapar los dos Volando un rato Música Pero olvidaste una final instrucción Música Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que aprendí a querer todos los gatos Y hasta a verte en horas no adecuadas Y a verte en horas no adecuadas Y hasta reemplazar palabras por miradas Música Me duele aquel abril Bueno mi gente de Parras de la Fuente Coahuila te saludo a tu amigo Efraín Castillo Para mandarle un gran saludo y un abrazo A nuestro amigo el Bicotorro Candela Grupera Efraín Castillo y su norteño banda Pico Torro Un gran saludo Música Ok ok ya estamos aquí de regreso Oye que bárbaros la verdad Excelente Estaba yo por allá en el monitor que tenemos Por allá en la En la parte de la oficina Y se escucha muy bien el concepto La verdad felicidades Felicidades Se está escuchando bastante bien Traes muchas cosas ahí Rafa Ahorita nos vas a explicar Que es lo que traes Traes muchas cosas Claro claro Para que la gente se vaya también familiarizando con eso Dice aquí Ángel Rocha Alvarado Maestro felicidades Por darle siempre un espacio a tus programas En tu programa Al talento joven Marco Antonio Aguirre Mucho éxito en este proyecto Es el papá de Dulce Ok Excelente éxito para los tres Tengo por ahí Gracias por apoyar a los jóvenes Y excelente Muy bien Hermosa Mucho éxito Dice Lucy Lu Amaya Ok bueno Ok ahí quedó Ah su tía Ah su tía Perfecto Si sabes quién es Dulce Si 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 Mi tía Ok perfecto Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Saludos desde la colonia Cipsa Para Nemo Gabriel y la Mole Ah ellos siempre nos hablan Dice Pura candela grupera Eh saludos Perfecto Gracias a la gente que por ahí se comunican Tengo por ahí algo más Eh a nosotros Eh los de más de 50 años Pues como que la tecnología No se nos da mucho en estos días Verdad nos rebasa la tecnología Pero bueno ahí le movemos a lo que podemos Ahorita voy a a buscar los mensajes que tengo En el messenger para para darle salida también Y a lo que llegue a tener por acá en el whatsapp Comuníquese con nosotros El día de hoy bueno pues tenemos aquí La visita de este concepto musical Que lleva por nombre ensamble pasione Y pues ya escucharon ustedes un tema excelente ¿Cómo es que se llamó el tema que acaban de interpretar por favor? Antología de Shakira Es de Shakira Antología Perfecto Perfecto Muy bien excelente Eh como como intérpretes O como integrantes de de alguna agrupación musical Independientemente del estilo o el concepto Tenemos nosotros un ídolo O bien tenemos a una persona A la que quisiéramos eh Parecernos ¿Verdad? Parecernos Entonces eh ¿Nos puedes decir a quién Admiras? Nada más hay que prender el micrófono Por favor Ok Perfecto ¿Nos puede decir a quién admiran ustedes en 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 Eh de los artistas de los artistas que ahorita están eh eh con su éxito o bien aunque no estén ahorita muy 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 de moda pero que sean artistas que ustedes admiran verdad? Para ver que tanto nos nos coincide el estilo que tienen con lo que pretenden Bueno pues yo particularmente admiro un grupo que se llama Gipsy Kings Que si no si no le suena el nombre es es un grupo que tiene la canción Bamboleo Bamboleo Muy bien O sea de volada con eso se identifica o sea me gusta bastante porque pues es un grupo Flamenco Pop Entonces que ellos hicieron que el Flamenco se escuchara más a nivel mundial en cuanto a por la combinación de ritmos con lo que era el Flamenco Perfecto Entonces yo yo los admiro bastante a ellos precisamente Muy bien adelante a ver vamos a ver que nos que nos comenten Yo a mí siempre me ha gustado mucho bueno es parte de lo que he escuchado de mi papá Juan Gabriel eh crecí con él por porque mi papá es fan de Rocio Durk Y de Juan Gabriel entonces lo admiro bastante eh por las interpretaciones que daban O su voz es de otro nivel y eh ahorita más moderno que es una artista mexicana Natalia Lafourcade y internacional a Bruno Mars y a Shakira son las personas ¿Algún instrumento no te ha dado por tocar algún instrumento? Pues aquí en el ensamble toco el shaker eh en atracción desde atracción lo tocaba Y aquí Rafita me lo volvió a dar entonces hago ahí la percusión con el shaker Perfecto ¿Qué es el shaker para que la gente lo lo sepa? Es una maraca Es una maraca Es una maraca pero es un cilindro Perfecto Pero shaker se escucha más profesional Claro que sí excelente Bueno esa pregunta yo te la queda de ver porque es eh técnicamente no tengo a un Alguien que admire ¿Arjona? Eh No no va a salir al aire verdad No es que de todo un poco lo que quieran que toque yo toco ¿Por qué la guitarra? Ya viene digamos que por mis tíos mis tíos es un hobby para ellos Tocan guitarra los dos así que yo quise ¿Por qué no? Es muy común pero bueno ¿Algún otro instrumento que te haya llamado la atención? Bueno también toco el bajo eléctrico un poquito el piano un poco la batería también Pero este es mi instrumento base Y el que más te agrada por supuesto El que más me gusta Perfecto Bueno pues ya lo tenemos ahí nosotros Pues más que entendido ¿Verdad? Traen sus gustos, sus aficiones también La tendencia que traen por el gusto de algún artista Y pues bueno aquí se fusionan ya en este concepto musical Ahora sí Rafa La pregunta del millón ¿Qué es lo que traes en ese lavadero? A ver dile a la gente Explícale por favor Es un lavadero Es un lavadero No es que sí es un lavadero Ese es el nombre realmente Lavadero, washboard en inglés, tabla de lavar No sé, tiene esos tres nombres, esos tres adjetivos Pero este de forma que se haga instrumento Es por los afroamericanos a mitad del siglo XX En Luisiana, Estados Unidos Donde empiezan a hacer casi casi ritmos como el jazz Como el swing, como el blues Entonces los afrodescendientes o los afroamericanos en ese momento Para hacer música pues eran muy discriminados Entonces no podían acceder a instrumentos Entonces ¿Cómo haces música si estás en situaciones precarias? Si el racismo estaba mamando poder? Pues con los instrumentos que utilizas para tu quehacer cotidiano De hecho existe una guitarra que se hace con una Un palo de escoba y una cajetilla de cigarros también Que no me acuerdo como se llama Pero existe y se utiliza también Y entre ellos es la tabla de lavar Entonces la tabla de lavar como tal Pues hace ropa y haces música con ellos Utilizando dedales para tejer O cucharas incluso Y nada más pues le vas agregando Y ya fue adquiriendo como que popularidad Por la ejecución de ellos Entonces le van agregando ya cosas Ya de hecho actualmente Por ejemplo Alguien conoció muy así Que puedas identificar rápidamente Los Luthers Los Luthers de Argentina Los comediantes que también eran músicos Ellos también utilizan el wasoon en sus presentaciones Entonces cuando yo descubrí ese instrumento Yo dije Ah mira se escucha bien padre En lo que se utilizaba Que era swing Que era jazz Que todo eso Y dije Quiero aprender a tocarlo ¿Por qué no? Dije Se ve bonito Me gusta como suena Y yo nunca había imaginado Que con esto se puede hacer muchas cosas O que puedes abarcar una que otra cosa Y pues me lo compré Claro está que cuando llegas a tu casa Con una tabla de lavar No No te va nadie No vas a pasar desapercibido Y no Y no como se llama Y te van a ver como que ¿Qué hiciste? ¿Por qué? O sea ¿Por qué la compraste? Ah pues voy a tocarla Voy a usarla como instrumento Y le digo ¿Cómo eso va a ser un instrumento? Eso me regañó mi mamá Te debo decirlo Lo creo Porque sí Porque dice O sea ¿Por qué te gastas en esto? O sea dijo Bueno me perdí Te va a servir para lavar ropa Y dije No es que no voy a usarlo para eso Voy a usarlo para tocar Pero realmente pues estaba sencillo Ya después le fui aquí Metiendo un cencerro Un panderito La latita La campanita Las tapitas estas Y lo pinté Y dije Pues para que se vea como un instrumento Hay que que se vea como un instrumento Entonces ya nada más lo pinté Le puse mi nombre es aquí Todo esto Y así quedó Y de hecho En un principio era para usarlo Y sí lo usé con atracción De hecho en algunas canciones Pero Pero ya Ya después de eso Lo dejé como que arrumbado Regresalo Empieza a ver el ensamble Y ya como que es el momento De brillar de ese instrumento Y desde entonces lo tenemos Y es lo que más Siempre que tocamos La gente se queda viendo A este instrumento En el particular De hecho una anécdota Es que cuando En el video Que pusieron de piel canela Que estábamos grabando En la plaza De hecho Hasta ellos lo recuerdan Con mucha Con mucha risa Yo no sabía Yo estaba grabando Está en mi rollo Pero creo que El que sabe más La anécdota Esa es David A ver David Cuéntale a la gente Ahí va Si nos estás viendo Hola Porque puede que nos esté viendo Es que Cuando grabó Hicimos una pequeña grabación En la plaza Del reloj Pues estaba Yo y Dulce Estábamos sentados Rafa estaba parado Tocando el washboard Y cuando yo Volteo Hacia por donde está el reloj Veo un señor Que se va acercando Y viéndolo a él Pero Como si lo quisiera matar Y Se le puso literal Ahí En un lado de él Así Y lo estaba viendo Muy feo Muy feo Hola mucho gusto Si nos estás viendo Rafa vive Por Si Llama mucho la atención Si así es Llama la atención Ahora Tiene un nombre propio El instrumento O Tú le pusiste algún nombre O Cómo es que le dices Tiene Washboard Se llama Tabla de lavar O sea Si lo quieres decir en español O en inglés Funciona O sea Se llama Regularmente Pues porque Viene de los afrodescendientes Pues se va a llamar Washboard Obviamente sería lo más lógico Washboard Pero si quieres tabla de lavar No hay problema Es lo mismo Así se llama De hecho Y hay una variación De este instrumento Que nada más es esto Que es que te lo cuelgas Como aquí en el hombro Que ya tiene estas sombreras Que se llama Rubboard Que ya nada más es Esta metálica De las fibras así Y nada más utiliza eso Pero no tiene ni esto Ni esto ni aquello Y la ventaja de este Es que le puedes agregar Muchas cosas Hay unos que le agregan platillos Y otros que le agregan Este Más de una lata No sé O sea Si buscas en Youtube Hay muchos de esos En las calles de Nueva York De hecho hasta comen De eso diariamente O sea Te meten un show así Bien tremendo O sea Si lo comprendo Y te digo Se le da Se le da una aplicación Muy buena Veo que incluso Hasta disfrutas tú Tocar el instrumento ese Claro Y la verdad La gente no lo Percibe Yo mismo No lo percibía De esa manera Yo Suponía que era Una invención Producto de la idea Que tenían ustedes En este concepto musical Pero veo que no Y es para eso Es este momento Para que la gente Lo vaya sabiendo Y se vaya dando cuenta De todo esto Dice No sé si me puedan complacer Con una balada La que gusten Y cantan muy bonito Dice Cantan muy bonito Sigan así Felicidades Saludos para la gente Ahí en la Martín Torres Tienen ahí Por ahí Algunos Algunos mensajitos No sé Alguna Alguna balada Que tengan O algún otro tema Que quieran Interpretar Pónganse de acuerdo Incluso si quieren Ustedes No sé Mencionar algún Número de teléfono Por si Por si llegaran A Interesarse en los servicios Adelante Bueno Este Al número 8 421-108-7296 Este Para contrataciones Entonces para todo tipo de eventos Comidas Recepciones Bodas Lo que se Lo que podamos Nosotros estamos ahí puestos Festivales Todo eso Ahí pueden marcar Este puede entrar a nuestra página Ensamble Pasión En Facebook En Instagram También tenemos También tenemos Instagram Este Ensamble Pasión Ahí compartimos fotos Compartimos extractos de video O sea Todo lo que hacemos Presentaciones Todo eso Y este ¿Cómo se llama? Y ahí pueden estar viendo Las actualizaciones Por ejemplo En la página De que Que es lo que hacemos Como Que si hay presentaciones Como Donde nos presentamos Todo eso Este Para que estén ahí al tanto Y también ahí pueden mandar mensaje Para contrataciones Tanto en Instagram Como en Como en Facebook También Perfecto Bueno pues ya la gente Ya lo Lo sabe La gente ya lo está Escuchando Que bueno Que bueno que Que tienen ustedes Contacto con su gente Con su público Que bueno que lo hacen Pues vamos a continuar con eso Vamos a seguir Vamos a enviar otro Otro tema Al estilo de Ensamble Pasione Para que ustedes Pues bueno Conozcan un poquito más De lo que ellos Saben interpretar Porque lo hacen Muy bien Y la verdad Aquí se los voy a dejar ¿Con qué vamos A continuación Rafa? O quién lo quiere presentar O cómo le hacemos A ver ustedes Díganme Ok Este Con algo de Natalia La Forcade Este Solo Prohibido También es un bolero Y espero sea de su agrado Adelante Entonces si quieres Te cuido el micrófono Para que te prepares Con tu instrumento Y pues Vamos a escuchar A Ensamble Pasione Hoy En las charlas Con el Bicotorro En Candela Grupera Estamos listos Escuchamos Soy Soy ese vicio De tu piel Que ya no puedes Desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre De tu ser Que te domina Sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche De placer La de la entrega Sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada brazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí Pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Excelente, bravo, no, 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 tema excelente Esperamos que les haya gustado por ahí en su casita Yo sé que sí, la verdad, extraordinario tema Es como que se antoja un refresco, uno de esos amargosos Ya a estas alturas, ya huele a viernes, ya se vale Pero pues qué bien, qué bien, la verdad El concepto se escucha excelente Y yo sé que mucha gente coincidirá conmigo en eso Quiero aprovechar el momento para enviar un saludo para Gerardo Delgado Domínguez Él nos acompaña siempre, nos está observando, siempre está al pendiente Él es de San Pedro de las Colonias Para Omar Mendoza, Josefina Vargas Quiero enviar un saludo a Gabriel González Subiría, que nos comenta, fíjate nada más Desde allá, desde Estados Unidos, desde Dallas, Texas Un saludo para Luis Sama también Que también nos sigue frecuentemente América de Mor José Gómez, es del mariachi también Victoria Morales Y bueno, hay por ahí algunos que nos están Pues bueno, ya observando y siguiendo Y quiero agradecerles, Beatriz Morales Hasta la Ciudad de México Lo que era antes el DF También un saludo especialísimo Espero que se la estén pasando Extraordinario Bueno, ahora sí, qué hay Qué hay para ensamble, pasión Qué hay en estos días más adelante Es muy caro contratarlos Hay precios accesibles Cómo está la situación esa ahí con ensamble Somos accesibles Qué es lo que tenemos próximamente Para que la gente lo vaya viendo Ok, próximamente Y invitamos a todos los que nos están viendo Que entren a la página Nos sigan, le den like Y este domingo a las 9 de la noche Transmitiremos nuestro primer concierto Desde el Museo Morón Ahí va a ser algo muy especial Algo muy preparado Algo que podemos llamar sin precedentes Porque aquí no se ha hecho algo Algo igual O por lo menos eso esperamos Vamos a Se llama Ensamble de Pasión En Picturing Amigos de Parras Van a estar cantando con nosotros Artistas invitados de aquí Reconocidos de aquí Para que estén al tanto Son unas buenas sorpresas Que realmente Van a estar muy muy padres Nos hemos estado esforzando mucho Hemos preparado con mucha anticipación Y este Y como se llama Y esperemos Pues este Nos acompañen a esa transmisión Este Va a estar muy padre Va a estar Va a estar muy genial La verdad ¿Cuándo dijimos? Si le repites a la gente Por favor Ese domingo 4 de julio A las 9 de la noche Domingo A las 9 de la noche No se lo pierdan Ya saben Por ahí van a tener Su transmisión Ellos en En sus En sus redes ¿Verdad? Ahí van a tener Su transmisión No se lo pierdan Ya ustedes Están viendo un poquito De lo mucho Que ellos saben hacer Del talento Que aquí Que aquí tienen Y del talento Que ellos derrochan En su momento Pues bueno Ya lo Lo constatarán Ustedes De manera Un poquito Más presencial Ya que lo Permita el tiempo Y que Y que pues bueno Esta situación De la pandemia También nos dé La oportunidad De abrir Un poquito Más ese Ese abanico De posibilidades Para poder llegar A más gente A más público ¿Verdad? Algo que le quieran Decir a la A la gente Yo quería preguntarles O preguntarte Rafa No sé Percusiones No sé Digo El concepto Para que la gente También lo comprenda Y lo entienda El concepto En sí Percusiones ¿Qué es lo que Me quiere decir A mí ese concepto? Bueno El percusión Es todo aquel Instrumento Que se agita Sacude Raspa Golpea Como por ejemplo Una batería Que es el que más Común van a conocer De percusión Aunque no sepan Que se llama percusión Pero Las congas Los huiros Las maracas Todo aquel instrumento Incluso Puedes convertir En percusión Cosas muy Comunes Pues si ya Una tala de lavar Se puede Una mesa Se puede convertir En percusión Banco Se puede convertir En percusión Todo aquello Que se golpee Puede convertirse En percusión Si así lo desea El intérprete O la persona Y te lo digo Porque en la escuela Hay muchas Piezas de percusión Que te puedes dar cuenta Muy contemporáneas En las que utilizan Latas Incluso O sea La percusión Abarca muchas cosas Que a veces Ni siquiera Alcanzamos a llegar A comprender Pero es bastante La percusión Es muy Y es muy noble Porque cualquiera Que entre Puede lograr Algo dentro De lo mismo Es muy noble La percusión Y es el primer Instrumento Que existió De hecho Es el padre De todos los instrumentos La percusión A través del ritmo Entonces Pues por eso Por eso tenemos Siempre ese sentido De ritmo Simplemente La percusión Simplemente También es ritmo Entonces El caminar Es ritmo El mover Es ritmo Hablar Es ritmo Entonces La percusión Está en todos lados Si 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 Por supuesto Tiene que ver También con La vida propia ¿Verdad? Si claro La madurez La coordinación Motriz La coordinación En todos sus sentidos Y lo vemos aquí Yo te veo Que de repente Estás Rascándole Y luego Le estás pegando Y luego Le pegas Y luego Le vuelves A timbrar Y yo no haría O hago uno O hago el otro Entonces para eso Hay que tener Yo creo que Mucha coordinación Bastante coordinación ¿Verdad? Algo que le quiera decir A sus seguidores A la gente Que los está viendo Aquí La vocalista De la agrupación A ver por favor Dulce Algo que quiera comentar Bueno Nuevamente hacerles la invitación Para este domingo 4 de julio La verdad es que va a estar Súper padre Como dijo Rafita Ya tenemos tiempo Preparándonos Le hicimos la invitación A muchos músicos Reconocidos De aquí de Parras Vamos a tener Violinista Vamos a estar Acompañados De una trompeta Acordeón Batería Va a sonar Súper 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 padre Entonces para que Ahí nos vean Nos escuchen Y pues que estén Altento del talento Juvenil Que hay aquí en Parras Muchas gracias También por abrirnos La invitación Estamos muy emocionados De seguir con Ensamble Pasione Y que se vengan Muchos proyectos más Así es En efecto Veíamos un video Al inicio del programa Veíamos un video ¿Verdad? Es un cover Es un video ¿Cómo es que se llama? ¿En dónde lo grabaron? A ver Platíquenos un poquito De cuál fue la experiencia Que tuvieron Al grabar ese video O si fue fácil Fue difícil ¿Qué complicaciones Encontraron? A ver Algo Bueno Nosotros Ya teníamos Muchas ganas De grabar Un video musical Piel Canela Es el nombre De la canción Es un bolero clásico Es un bolero clásico Que hasta Las nuevas generaciones Conocen Me importas Tú Y tú Entonces Hicimos ahí Un arreglo musical Muy bonito Con el Parararam Pararam Parararam Parararam Y muy al estilo Ensamble Pasione Fue el tema Que elegimos Para pues también Darnos a conocer A proyectar Aquí Rafita Fue el que escribió El guion del video Entonces que Se encargue Las locaciones A ver Vamos a ver Las locaciones Pues bueno La idea era Que proyectáramos Primeramente Que somos jóvenes O sea Que primeramente Somos jóvenes Y que tenemos Esa inquietud Y pasión Por la música Pasione Para demostrar Lo que somos capaces Y lo que Lo que hemos aprendido Alrededor de los años Entonces proyectarlo Todo en un conjunto Todo perfectamente Equilibrado Y las locaciones Pues fueron Pues no fueron Difíciles de encontrar Realmente Tampoco fue muy Muy difícil Pero Si los ángulos Si todo eso Surge al momento Y casi casi al momento Sale el video Porque Pues hablamos con El de las parras De Santa María El señor Moctezuma Este Un saludote Y él nos dio Chansa de grabar Ahí en la mesita Al principio Y luego nos dijo Le gustó Lo que hacíamos Porque él no sabía Que hacíamos Él no nos conocía Prácticamente Entonces como que Le gusta lo que Estamos haciendo Y dice ¿Saben qué? Pueden grabar acá atrás Esas escaleras Son atrás del restaurante O sea Está el pasillito Y entonces atrás Nadie ha usado esas escaleras Dice Nadie no ha usado Estas escaleras Nadie no toma fotos aquí Entonces es momento De que puedan ustedes Explotarlo Y llama mucho la atención Porque muchos preguntan ¿Dónde son esas escaleras? Pues son ahí atrás Ahí da Y estaban bien bonitas Entonces dijimos Sí, aquí es perfecto Para otra toma No estaba contemplada Y sin embargo Salió muy bien Me gustó bastante Cómo se proyecta Y luego lo grabamos También en Rincón de San Miguel Este También tuvimos tocada Ahí Entonces también nos dio Una chance de grabar De pasada Los comenzales De hecho todo eso Es al momento Que tenemos una tocada Entonces Nos sirvió perfectamente Y la idea aquí era que Sí El Rincón de San Miguel Tiene la característica De que se ve el Santo Madero Nosotros dijimos que no Que no quisimos explotar Ese recurso Que ya por sí Muchos explotan Entonces dijimos No, ahorita vamos a calmarnos Un poco con el Santo Madero Y después este Porque sí Para dar algo diferente Si queremos ser diferentes Hay que demostrar Que somos diferentes Hay que demostrar Que hay algo Nuevo que ofrecer Hay algo Un nuevo concepto Entonces Y ya La fogata fue en la Casa de David El novio de Dulce Uno de los que también A veces no se ha ido Como está No le digas a la gente Que tiene novio aquí Nos van a empezar Se me hace que ya Se les fue el encanto A muchos Bueno, no pasa nada Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Sí, y ahí grabamos Y realmente Nos gustó bastante La toma también Y quienes nos grabaron Es este que también Hay que dar Que son los encargados También de lo que va a pasar En la transmisión De este que también Están encargados De nosotros Son una nueva Empresa Que se llama Three Ways Media Ah, perdón Three Ways Ways ¿Has dicho tú? Yo no lo inglés Three Ways Media Gracias Perfecto Gracias por eso Bueno Entonces Ya entendiendo eso Pues La verdad es que Este proyecto va en serio Y lo han demostrado Y nos ha dado mucho gusto Pues bueno Conocerlo Experimentarlo Y vivirlo Educador Educador Físico Marcelo Marcelo Carrillo Por allá En Ciudad Acuña Un saludo Para mi compadito Marcelo Para Fernando Rodríguez También Un saludo Y el operador De trauma Esta persona Que trabaja Por allá En Monterrey En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Que siempre nos está Pues ahora sí Que viendo Maya Velázquez También un saludito Especial Cristian Muñoz Por ahí dijo Que nos iba A conseguir un grupo Para una entrevista No hemos sabido nada Grupo Alta demanda También Que nos han seguido Y que les ha gustado Mucho Lo que han sido Las charlas Con el Bicotorro Tenemos poco De haberlo implementado Ustedes ya son parte De una de las charlas Gracias Que bueno Que aceptaron venir Nos vamos a despedir Con un tema Me dices Master Nos vamos a despedir Con un tema De ellos Verdad No sé Ustedes Propongan el tema Para poder tener El tiempo De regresar Y despedir El programa Bueno pues Nos vamos a despedir Con este arreglo Que hemos hecho Nuestro primer arreglo Y con lo que nos hemos dado A conocer Que es Piel Canela Piel Canela Ándale Pues esto que estaban pidiendo También se lo vamos a enviar Con mucho gusto Ya los tienen aquí listos Y nosotros vamos a regresar Suéltala Master Se quedan ustedes Con Ensamble Pasione No me voy Regreso Suéltala Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho Toma su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella Como aquella de quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela Y el canela de tu piel Se quede igual Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y nadie más que tú Y tú Y tú Parararam 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 Bravo Excelente Excelente participación Ya llegamos aquí otra vez Bueno Y ahora sí Pues bueno Prácticamente Pues para despedirnos Quiero agradecer a la gente Que se estuvo comunicando Quiero agradecer a la gente Que se estuvo Haciendo presente Ya no nos permitió el tiempo Darle lectura A los A los Mensajes Ahí en En Whatsapp Créame que el tiempo Se fue Muy rápido Muy rápido Cuando El 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 programa Es entretenido Y cuando se platica De situaciones Interesantes Entonces Para nosotros La visita de Ensamble Pasione Pues es una Aprendizaje Porque no teníamos Nosotros entendido Este concepto Como tal Así Musicalmente Hablando Que bueno Que nos visitaron Que bueno Que aceptaron Ustedes Estar aquí En las charlas Con el Bicotorro Ya son parte De la historia En esas Famosas charlas Con el Bicotorro Ya los estarán viendo Si ustedes quieren ver La repetición Por ahí se queda grabada Nosotros pues Tristemente Nos tenemos que ir Nos tenemos que Pues salir ya De la transmisión Porque tenemos por ahí Compromisos Con algunas otras Empresas Y pues El tiempo Se nos ha agotado Quiero agradecerles Nuevamente La invitación Quiero agradecerles Nuevamente Que hayan aceptado La invitación El que nos hayan Visitado Y el que le hayan Entregado a la gente De Parras Lo que ustedes Saben hacer En la música Ya nada más Ya nada más Para despedirnos Nuevamente Rafa El teléfono Para que la gente Los ubique 842-108-7296 Con un servidor Y que no se les olvide Domingo 4 de julio 9 de la noche Ensamble de pasiones Fit Amigos de Parras Ahí lo tienen ustedes Esta fue una presentación más De las charlas Con el Bicotorro En Candela Grupera Y recuerde lo que siempre le digo Si quiere decir algo Dígalo hoy Pero dígalo usted Porque nadie lo va a hacer por usted Si quiere hacer Lo que quiera hacer Hágalo usted Porque nadie le va a hacer El favor de hacerlo Solo que hágalo bien Para que las cosas positivas Empiecen a surgir en su vida Una vez que eso suceda Usted se va a sentir Muy feliz Entonces nosotros Nos vemos en la próxima Charlas con el Bicotorro En Candela Grupera Con permiso Suelta la máster Hasta pronto De la laguna Banda Guane Guane Canal 11 Presentó Candela Grupera Hasta la próxima Cuida a tu novia Por favor Tu novia es fiel Yo supongo Pero ten cuidado Con el tocador El tocador Yes Universitaria El día de mañana Jueves Primero de julio De ocho de la mañana Teo novia es fiel